En mi trabajo como pintor me gusta explorar y sentir las formas del cuerpo humano para descubrir en ellas de alguna manera mientras están sucediendo tantas cosas con las manchas sentir todo este organismo que nos compone, que nos hace parte viva de la experiencia humana y todo lo que ello implica a nivel de espíritu, mente, cuerpo, realidad, fantasía, temor, sexualidad, líbido, energía, vitalidad como en ese interés y ese afán de buscar y de sentir todas esas cosas que nos mantienen vivos así que es una manera de sentir como nuestro cuerpo está diseñado estamos capacitados para cosas insospechadas y esa posibilidad que permanentemente estamos tratando de descubrir y de interpretar a favor de la experiencia misma el contenido con el que nos vamos después de entender que estamos en un estado transitorio eso es lo que me hace pintar y 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 Gracias por ver el video.